Bueno, ya pasaron un poquito más de tres meses desde mi cirugía, estoy totalmente recuperada, además de súper feliz. Agradecer a My Cosmetics Surgery por convertirme en una mujer renovada, soy una nueva mujer y estoy súper contenta con eso. La experiencia, mi experiencia personal en la clínica ha sido maravillosa, se han hecho cargo de todo, en My Cosmetics se hacen cargo de todo, desde hacerte tus laboratorios para prever que estés bien, que tu salud esté al 100% antes de someterte a una cirugía. Las coordinadoras están al tanto de todas las cosas que debes hacer, te dan todas las instrucciones de qué no debes tomar, qué no debes consumir antes de entrar al salón. Luego la recuperación, en mi caso estuve 10 días en la casita de recuperación, no me quería ir y fue maravilloso. La atención, los cuidados, la alimentación, todo fue de 100, de lujo, yo no me quería ir de la casita. Los masajes, la masajista fue lo más, los masajes son un factor súper importante en la recuperación de cualquier cirugía y los míos fueron espectaculares. No tengo quejas alguna, por el contrario, estoy súper feliz, de verdad que sí, súper complacida. Ya luciendo cuerpo nueva, estamos hoy grabando nuevos comerciales, nuevo material para que ustedes los reciban y sigan conociendo un poco más de todo el trabajo que realizamos acá en la clínica. Lo hacemos con mucho amor, pero además con mucho profesionalismo. Todas las personas que trabajan en esta clínica están altamente calificados y yo recomiendo 100% My Cosmetics. Como artista, obviamente el talento forma una parte suprema en la carrera de cualquier artista, pero la imagen también es algo súper importante. Y en mi caso, tengo que decir que ha sido impactante el cambio. En las redes, los fans no dejan de decirme frases como, estás más dura que Magali. Y de verdad que estoy súper contenta. Que lo hayan recibido, el público lo haya recibido así, de esta manera, súper bien. Y yo realmente más que complacida. Y recomiendo My Cosmetics Surgery al 200%. 3052649636. Apúrate y llama. 3052649636.